Hermanos Padilla, 70 años prestando servicio en la comarca del campo de Gibraltar. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, son muchas las heredaciones que han compartido algún momento con nosotros. Lo que comenzó como un pequeño almacén en la Villa Vieja, se ha convertido en un grupo de empresas que goza de un gran reconocimiento en nuestra comarca, y sigue apostando por la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento y la innovación. Música Estamos ahora mismo en almacén de gestión de papel y plástico de Hermanos Padilla, cómo se está haciendo el triaje de una descarga de cartón que viene de la tienda de Calón de los barrios. Hermanos Padilla gestiona prácticamente el 90% de los residuos de origen comercial de la comarca, y el de Calón es uno de sus clientes. Entonces, como veis, el residuo viene, la inmensa mayoría es cartón, pero tiene otros elementos que tenemos que separar, como artículos defectuosos, plásticos, chatarra, madera, y claro, todos esos diferentes residuos tienen que separarse para poder reciclarse. Nuestra instalación, gracias a Dios, no recibe muchas descargas de este tipo, porque tiene mucho trabajo, la mayoría de nuestros clientes se paran en origen, como tiene que ser, para poder potenciar reciclaje, pero ellos tienen una imposibilidad de hacerlo en su instalación, y lo tenemos que hacer nosotros aquí la nuestra. Música En el almacén llegan residuos de papel y cartón de muchas empresas. En este caso, las bobinas que estás viendo, vienen de la empresa Acerinov, que consume bobinas de papel en su proceso productivo, y cuando ya no le sirven en su proceso, nosotros las recuperamos para poder reciclarlas. Música Los residuos de cartón, lo que hacemos nosotros es, hacemos balas. Nosotros, una vez que hemos clasificado el cartón, se hacen balas en nuestra prensa embaladora, luego vamos a ver balas hechas de cartón, y esas balas se almacenan. Por camión trailer se transporta a las fábricas de reciclaje. Hay fábricas de reciclaje puertos de España, hay una en Jaén, otra en Madrid, otra en Zaragoza, en Bilbao, en Bortelona, y dependiendo de la situación del mercado y de los precios que consigamos, pues el cartón va a un sitio o va a otro. Música Todo cartón no tiene la misma calidad, dependiendo del grado de separación, tiene una calidad u otra. Aquí podemos hacer una clasificación, pero no se puede clasificar todo. Y eso, por eso es muy importante que se aporte el cartón sin impropio en origen. Es la base del reciclado, porque los costes laborales son muy altos, los residuos de reciclaje tienen un precio muy reducido, y todo el trabajo que se le eche puede hacer que el reciclaje de ese residuo no sea rentable. Entonces va a dificultar que se produzca ese reciclaje. Ha habido una crisis muy importante en el sector, los precios del cartón han bajado mucho comparado con lo que había hace un par de años, que incluso hubo reportajes, había una mafia que se dedicaba a robar cartones. Ya ese problema no existe, porque el cartón ha perdido el 75% de su precio. Pero claro, la labor de reciclaje sigue siendo importante y hay que seguir haciéndola. Y es clave para que eso se pueda seguir haciendo, que haya una buena aportación en origen. Solo cartón, solo papel en origen. Claro, el Manos Padilla es la empresa concesionaria del servicio de reciclaje selectiva de la comarca de papel, cartón y vidrio. Esto quiere decir que, aunque los contenedores son de la bancomunidad, es decir, que son de todos nosotros, el Manos Padilla es la empresa que recoge los contenedores, tanto de papel como de vidrio. Es muy importante que la gente sepa que realmente el esfuerzo que hace cada uno en su casa, porque se recicle, luego tiene su contraprestación. O sea, hay una empresa con entre 35 y 40 trabajadores que se dedica a sacar provecho de ese reciclaje y que ese reciclaje no le cueste un duro al contribuyente, porque el hecho es que la reciclaje selectiva supone un ahorro neto para el contribuyente. Otra cosa es que hace unos años se sacara un impuesto que le pusieron ecotasa, un nombre muy alto puesto, porque la gente interpreta que está pagando por reciclar, y la gente no está pagando por reciclar, es al revés, estamos pagando todo por las personas que no reciclan, porque los residuos que no se aportan a la reciclaje selectiva van a la basura, y esa basura va al vertedero, y en el vertedero hay medios mecánicos que se dedican a recuperar lo máximo posible de residuos reciclables. Esos medios mecánicos cuestan dinero, y eso es lo que nos cobran a nosotros en el impuesto. Entonces, realmente estamos pagando por no reciclar, todos, por unos cuantos que no reciclan, unos cuantos que son muchos, pero bueno, también podéis ver aquí, este es el acopio de recogida de vidrio, veis que no solo hay vidrio, porque la gente echa otro tipo de residuos, como envases plásticos, porque hay gente que todavía no tiene información de qué es lo que tienen que echar en cada contenedor. Pero aquí tenemos que nosotros echarle esfuerzo por separar, porque la empresa recicladora de vidrio no quiere envases de plástico, y separar residuos con botellas rotas es muy peligroso. Entonces, es muy importante que la gente eche al contenedor lo que debe echar en cada contenedor. Uno de los servicios que damos a la empresa es un servicio de instrucción de documentación con datos confidenciales. Como todos sabéis, ha habido mucho revuelo con la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y el MASPADÍA está certificado por la norma 15713 para la solución segura de material confidencial. Entonces, toda empresa tiene la suerte de que en esta comarca de Campo y Ciudad hay una empresa que está certificada por la norma ISO para hacer esa actividad, que en toda Andalucía creo que hay tres empresas solamente que lo pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos que nos marca la norma para que no haya ningún problema y toda la información que se nos entrega sea destruida y damos la máxima garantía con un certificado de nuestra empresa certificada para que las empresas puedan demostrar que han tratado correctamente todos los archivos obsoletos que estaban en su poder y todos los años pueden venir destruyendo sus archivos y tener la tranquilidad de que eso no ha ido a ningún sitio inapropiado. El vidrio tiene un sistema de proceso diferente del cartón. El vidrio no se prensa, sino que se carga a granel. Tenemos aquí una máquina pulpo industrial de 30 toneladas que extiende el vidrio, quitamos los impropios más importantes y machaca el vidrio y lo echa en camiones trailer, en este caso son camiones bañeras que van a la fábrica de reciclaje. Hay una fábrica de reciclaje en Málaga, otra ahí en Sevilla y otra ahí está en Badajoz. Y dependiendo del año tenemos que ir a una u otra según nos indique Ecovidrio, que es el organismo que fomenta el reciclaje de vidrio en España. El reciclar es bueno para todo por varias razones. Lo primero es que supone un ahorro de energía y un ahorro de energía supone un ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera. Y el CO2 tiene una influencia directa en el cambio climático. Por otro lado, tanto España como la Unión Europea son países y la Unión Europea es deficitaria en materias primas. Entonces, todas las materias primas que podamos recuperar son muy importantes para la economía europea. Y por último, a nivel de campo de igualdad, nosotros aquí tenemos un vertedero que se supone que iba a durar 20 años más y ya se está llenando. Entonces, clausurar ese vertedero y abrir otro va a costar un dinero muy curioso. Entonces, tenemos que intentar que el vertedero se llene lo más lentamente posible. Todos los residuos que van al reciclaje no van a la basura. Además, la recogida selectiva está subvencionada por tanto Ecoembe como Ecovidrio. Y la recogida y la gestión de los residuos reciclables no le cuestan un dudado al contribuyente. En cambio, los residuos que se gestionan como basura, todo va con costes. Porque tanto Arjisa como Arjesa son empresas que nos cuestan dinero y que tenemos que pagar con la contribución. Entonces, si pudiéramos aumentar nuestra tasa de reciclaje en un 20%, podríamos bajar nuestros costes de gestión de basura en un porcentaje muy grande. Y hay potencial en el campo de igualdad para aumentar esa tasa de reciclaje. Lo que pasa es que la gente se tiene que concienciar de hacer su esfuerzo y también tiene que saber que su esfuerzo continúa. Hay trabajadores, vecinos nuestros, que le dan de comer a sus familias gracias a que están dedicados al reciclaje. Entonces, cuando alguien diga, yo no reciclo porque esto va todo al mismo sitio. Te aseguro que tanto el papel de cartón como el vidrio, que no está responsable directa, eso no es cierto. Aquí podéis estar viendo las imágenes, había visto antes cartón, ahora estáis viendo el vidrio y los residuos que están en la recogida selectiva se reciclan. Aquí en Algeciras hay una empresa muy importante, se dedica al reciclaje, que movimos el año pasado 21.000 toneladas de residuos reciclables. Esos son 21 millones de kilos. Hacemos nuestro esfuerzo diario para aprovechar todos esos residuos que vienen aquí. Nosotros tenemos una tasa de rechazo de menos del 1%, o sea, menos del 1% de lo que entra en nuestra instalación va finalmente al vertedero. Y eso es fruto del esfuerzo de todos nosotros. Y que sepan que aquí en el Campo Isaltar se recicla, que hay opciones, que esto no está tan mal como mucha gente supone. Y que nuestra labor está aquí, que continuará a lo largo de los años y que cualquier necesidad que tengan de información o de gestión de residuos pueden llamar a nuestra oficina. Y encantado, le ayudaremos. Si lo podemos solucionar nosotros, lo solucionaremos. Y si requiere de una empresa más especializada, pues ya le pondremos en contacto con ella, porque conocemos a la inmensa mayoría de las empresas dedicadas al reciclaje, a la gestión de residuos que hay en España. Y nuestra intención es cada vez dar más servicios y que la gente conozca nuestra empresa y se sirva de nosotros para las necesidades que requieran. Gracias por ver el video.